¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso a Juanitas, que se han esforzado a gente! ¡Suscríbete! Nuestro colegio se caracteriza por ser una institución educativa católica. Es por esto que se han destacado los valores cristianos que formarán a un ser solidario, justo y fraterno, reflejado en la asignatura de religión. El profesor, señor Juan Ponce, hará entrega de esta distinción a los siguientes alumnos.